2020 ha sido un año complicado. Ha sido un año de muchos cambios, de muchas pérdidas, de mucha incertidumbre. Por suerte para mí, en cuanto tema de YouTube, redes, etcétera, ha sido beneficioso porque mantener a la gente más tiempo en casa me ayudó a crecer desde cero, cuando solo los que me conocían me apoyaban. Y por suerte ha acabado llegando a un número de personas, bueno, pues no hemos llegado a mil porque hoy ya será día 31 de diciembre y no hemos llegado a mil porque, bueno, era la meta pero no lo hemos conseguido. No estoy triste por ello, estoy muy contento, casi tengo 1.100 en TikTok, que eso ha subido en dos semanas y me siento súper agradecido por ello, gracias a ello también me han subido unos cuantos suscriptores en YouTube. Y bueno, a mí qué más me gustaría que algún día poder vivir de esto, ¿no? Poder vivir de YouTube, dedicarme full tiempo a ello. Pero bueno, eso al final no creo que dependa mucho de mí. La fama al final es un poco aleatoria porque hay gente que no sube muy buen contenido o, por lo menos a mi parecer, vaya, y le sigue mucha gente y hay gente que sube muy buen contenido y no le sigue nadie. No hablo ya en mi caso, sino gente que tiene mucho talento y no es reconocida para nada, ya bien sea cantantes, artistas en general. Pero bueno, yo doy lo mejor de mí cada día, intento hacer vídeo diario y más o menos lo cumplo y me gustaría seguir cumpliéndolo, aunque por desgracia como esto no me da dinero voy a tener que empezar a trabajar y empiezo ahora en breve. Así que no sé cómo va a llevarlo el vídeo diario porque va a ser un trabajo de 8 horas. Pero bueno, lo que algo quiera, algo le cuesta, ¿no? Y bueno, intentaré dar lo mejor de mí. Yo estoy todo el día intentando subir la calidad de mis vídeos, la cual yo creo que ahora mismo está en su punto más álgido. Todos mis vídeos los tenéis en 1440 y creo que se ven maravillosamente. Sé que la cámara no es lo mejor del mundo, pero bueno, intentaré ir poniendo mejor iluminación, etcétera, para que se vea mejor, pero bueno. Me echo un logo, me hago todas las transiciones, me echo todo lo que hay en el canal es mío, quitando la música, aunque también estoy trabajando en ese tema. Intento daros un contenido original, un contenido bueno. Yo que sepáis que me sangro, o sea, literalmente me sangro las ocurrencias de mis vídeos. Todas las guías son originales mías, son cosas que yo veo en el juego todos los días, porque al final yo estoy intentando tirar por Fortnite, que es lo que a mí me gusta, me llena y sé que también le llena a mucha gente. Y la verdad, no creo estar reconocido para nada de la manera en la que debería. Como ya he dicho, hay mucha gente en el mundo, por desgracia con talento, que no está reconocida. Y yo la verdad que creo que mi contenido es realmente de calidad y que podría estar más reconocido, pero bueno, estoy muy contento con este año. Al final acabo de empezar y no estoy pidiendo nada. Solo os pido que, por favor, si eres una persona que no está suscrita a mi canal y realmente lo ve y lo usa, que por favor te suscribas, porque a mí me apoyas un montón y al final este es un trabajo que yo estoy pichando unas horas, que es que ni os imagináis las horas que le he hecho a esto. Realmente creo que 2021 va a ser un año muy positivo. Espero que 2021 sea el año en el que llegan los mil suscriptores en YouTube. Por fin me puedo hacer un código creador y por fin empiece a ganar algo de dinero, aunque sean dos euros al mes, que es literalmente nada. Pero sería algo positivo para mí en cuanto a motivación. Y bueno, que cambiaré más cosas del setup poco a poco, pondré todo más bonito, más para vosotros, para que veáis todo mejor. Y bueno, mientras el Fortnite no se muera, aunque si se muriese imagino que tendría que cambiar de habilidad, seguiré haciendo vídeos a ser posible diariamente. Y bueno, desearos a todos un feliz año, que estéis sanos, que os vaya todo bien, que vuestra familia también tenga salud y bueno, al fin y al cabo, que 2021 sea un año propicio para todos. De verdad que gracias por tu apoyo, os aprecia muchísimo y no tengo mucho más que decir, realmente. Espero que paséis un feliz 31 de diciembre, espero que entréis en el año con toda la energía posible y como siempre nos vemos el año que viene con más. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!